Vamos a ponernos nostálgicos, Eris. Vamos a ponernos nostálgicos y vamos a hablar de dos programas, porque hemos tenido dos invitadas aquí en La Roca durante estas semanas, Kira Miró y Melania Olivares. Entonces, hemos querido hacer un hueco a esos programas en los que ellas estuvieron, que son Leña al Mono, que es de goma, que tengo que decir que me ha costado aprenderme el nombre del programa. No me extraña. Porque no lo tienes familiarizado. Mira que difícil, mira que había expresiones difíciles en vuestra época. Y también, desesperado... Había expresiones difíciles en nuestra época, o sea, en plan literal, me estás diciendo que había expresiones difíciles. Ay, de verdad. Cuánto bifa hay aquí. Bueno, y vamos a empezar por el primero de los programas, que es Leña al Mono, que es de goma. Y os voy a enseñar la cabecera, porque no tiene desperdicio. Ahí lo tenéis. Se estrenó el 11 de septiembre de 1993. Y era un programa que intercalaba un poco actuaciones musicales, reportajes, concursos, entrevistas... Claro, me preparó la lista de quienes presentaban este programa. Era Alicia Bongo, Carles Martí, Toni Moreno, Paco Pilmela y Olivares, que ya nos lo dijo. Y mucha atención, porque os vamos a enseñar a alguien más que presentaba este programa. A ver si por la voz le reconocéis. Mucha atención. ¡Hace cómo el destino cambió! Ni movidas sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleto de un barrio llamado Belén. Claro que sí, es Toni Aguilar, el locutor de radio, DJ... ¿Es Toni Aguilar? Sí, es Toni Aguilar. ¿Qué os parece? Pero es joven. Tiene 18 años, Nuria, no me lo reconozco. Pero que le ha cambiado la cara y todo, no lo reconozco. Ahora es una persona. Es un chavalillo. Yo diría que le ha cambiado la cara y la voz, porque a mí me costó reconocerlo muchísimo. Es increíble. Y no penséis que está cantando esta canción así por así, porque cuál era la serie que estaba en lo más top, de lo más top, de lo más top en aquella época. ¡El príncipe de Belén! ¡El príncipe de Belén, por favor! Pues es que a este programa no fueron invitados cualquiera, porque Pablo Motos dice que es muy amigo de Will Smith, pero es que también estuvo el leña al mono, que es de goma, aunque no os lo creéis, y lo vamos a ver porque estuvo ahí rapeando. ¡Qué guay! No lo creíais, ¿eh? Es que no es un doble. Además, en su momento de príncipe, pero de... En su momento de más top, más top, más top. Mucho antes de lo de los Oscars. Os podéis imaginar lo que era para toda la gente que estaba de público, el leña al mono, pues que Will Smith estuviese ahí cantando. Era directo. Era directo. Entonces las actuaciones eran en directo. Claro. Claro. Es cierto que cuando hablamos de estos programas antiguos, tenemos que decir que éramos muy antiguos, bueno, erais muy antiguos, porque claro, yo todavía no existía en 1993. No había ni nacido en 1993, ¿eh? En 1993, ¿eh? Qué pesado. ¿Y qué pasó? Esta sección la vamos a quitar ya, ¿eh? ¿Qué pasó en febrero de 1994? Bueno, pues se hizo un chiste, pero un chiste un tanto delicado a día de hoy, menos mal que hemos cambiado, porque fijaos lo que hacía el spray de una señora. Mucha atención. Y vino una señora mayor y dice, dame dinero que te echaré una maldición. ¿Cómo te voy a dar yo dinero? Y coge y me ha hecho un spray, tío. Y me dice, te voy a volver maricón, te he hecho un spray y te voy a volver maricón. Mira, huele, huele. ¡Qué asco! ¿Os habéis fijado que incluso se añade la frase qué asco, qué asco? Esto ahora, ¿cómo se...? Hemos cambiado, ¿eh? Afortunadamente. Es que ves estas cosas y dices, madre mía. Ya ves. Y te sorprendes que es lo que dices tú, menos mal, por lo menos, que hemos cambiado. No tanto, ¿eh? Te sorprendería la de gente que conoce uno por la vida que están ahí todavía. Que siguen ahí, ¿eh? Madre mía. Bueno, que no solo hoy vamos a hablar de este programa, vamos a cambiar en este caso a otro programa, que yo tengo que decir que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y ya lo hemos visto, pero vamos a seguir viéndolo, que no son presentadores, tampoco son personajes. Era como una mezcla un poco rara de presentadores, actores, personajes, un tanto extraño. Y esto pasaba también en Desesperado Club Social, que vamos a ver, la cabecera, porque era un tanto similar a Leña, al mono, ahí la tenemos. Son mocatrices. Sí, sí, era prácticamente idéntica. Y claro, ¿quiénes presentaban pues este programa? Pues lo acabas de decir, Luria, lo tenemos en una imagen, a Kira Miro, que ya vino al programa. Pero tienen otros... Claro, porque se llaman de otra manera. Porque son actores... Personajes. Personajes. Porque lo que hacían era combinar entrevistas, reportajes con sketches que ellos hacían. Claro, pero yo como espectadora entonces a mí me estaban engañando porque yo creía que eran ellos. Claro, pues no, no eran ellos. Pero era como una serie. Pues me voy a quejar. Era como una serie, se liaban, o sea, era mentira todo, pero era una serie. Y no eran ellos ni en Leña al Mono ni en Desesperado Club Social. Era como la misma esencia, por así decirlo. Y quiénes lo presentaban, lo habéis dicho ahora, Cristian Galvez y Kira Miro, que los tenemos en esta imagen presentando juntos. Y quiero que os fijéis en todo, en la ropa, en el fondo, en el plato. Vamos, no tiene nada de desperdicio. Nuria, tú que llevas muchos años haciéndotele. Esto es el 94. Esto es, se estrenó en 1999 y duró hasta 2002. Nuria, tú que llevas muchos años haciéndotele, ha cambiado mucho. Pues mira, en el 94 ya estaba haciéndotele. Eso es el 99. Estabas tú ya... ¿Y si ha cambiado el qué? La forma de hacer tele, la forma de enseñar las cosas, porque fíjate, en el fondo, no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí. ¿Quieres que yo hable así o qué? Un poquito. Ha cambiado, hombre, claro, ha cambiado, sí, sí. Y no solo Cristian Galvez y Kira Miro presentaban esto, sino ya en el coleo del programa en mayo de 2002, había alguien más que presentaba este programa y a ver si la reconoce. Lo hemos hecho un pequeño circulito. Vamos a verlo, porque igual... ¿Qué pasa pasando a lo bestia? Toda la semana pasada estuvimos en Desestimaz y esta en el SWEPS Urban Mix. Además, a ver, ahora que se acerca esa es Mónica Hoyos. Esa es Mónica Hoyos, que era presentadora también de Desesperado Club Social. Eduardo Aldán, es verdad. Perdóname, Eduardo Aldán, hablando despacio. Este documento es histórico, ¿eh? Oye, pero es que los tres están iguales. Los tres están iguales y vosotros también estáis iguales. No pasa nada, no te preocupéis. Qué bien que ha cambiado todo. Qué bien que ha cambiado todo y qué bien que ha cambiado porque recordemos que Kira Miró denunciaba mucho que le hacían sentirse sexy en los reportajes, tanto en televisión, en revistas y demás. Y hemos hecho un recopilatorio desde 1999 hasta 2002, un recopilatorio muy cortito, donde hemos recopilado precisamente esos momentos donde ella da paso a unos reportajes pues de forma sexy. A ver. ¿Sí? Ah, hola, Miguel, ¿qué tal? Desesperados, ya sabéis que adoro la música. Mi abuela dice que no lo hago nada mal. Como las grandes divas, empezará desde abajo. ¿Y qué más abajo que el metro? Es dar paso a un reportaje del metro. Esto no ha cambiado tanto, ¿eh? ¿Tú crees que no? Yo veo, bueno, a ver si ha cambiado. Yo creo que un pasito sí hay. Yo veo a algunos reporteros que también se insinúan. Es que yo, por ejemplo, saliendo de debajo de una sabana para dar paso a un reportaje sería una vergüenza verme. Por favor, esta persona que hace debajo de la sabana. Depende también el formato, pero sí, era muy gratis. La conclusión que sacamos de esto es que menos mal que hemos cambiado. Menos mal. Bueno, pues mira.